Nosotros pues vimos como muchas personas de otros países pues santifican a las personas Que ellos siguen como por ejemplo Pablo Escobar y otras personas que han causado impacto en la vida de estas personas Muchos de ellos, muchos seguidores pues santifican a estas personas Nosotros queríamos buscar la manera de interpretar esta hambre que tienen estos fanáticos por Anuel Ya que el hombre cayó preso, buscamos la forma de expresar ese sentimiento de los fanáticos con nuestra arte Porque eso fue lo que nosotros hicimos, un arte, un diseño gráfico que pusimos en una camisa No somos ateos, al contrario, nosotros somos personas que venimos de la iglesia católica Estudiamos en colegios católicos también y siempre hemos tenido a Jesús en lo más alto Nosotros lo que quisimos hacer con este diseño de la camisa del santo Anuel es arte Nosotros consideramos esto como arte, al igual que las canciones de estos artistas Pues nosotros lo que queremos es expresar No lo tomen es tan en serio, no queremos vender a nadie Queremos ir a verlo como arte, veanlo en una forma para disfrutar de la creatividad que nosotros tuvimos ¡Suscríbete al canal!